Vamos a estar aquí en esta penúltima etapa de la presentación de nuestros legados territoriales. Algo que no es sólo una simple rendición de cuentas, como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos últimos cuatro años. Porque hemos rendido cuentas todos los días a la ciudadanía, de la mano de la ciudadanía. Sino la proyección hacia el futuro de lo que son esas líneas que hemos dejado al frente del Ministerio Público, siempre repito, hombro a hombro, con los ciudadanos de este país. Yo quiero saludar en primer lugar a todos los procuradores territoriales, a quienes están aquí presencialmente, particularmente al Procurador Regional de Antioquia, el doctor Luis Fernando Bustamante, al señor Procurador Provincial de Medellín, a todos los procuradores que nos acompañan virtualmente de los departamentos del Eje Cafetero, de Caldas, de Rizaralda y del Quindío. Son 15 procuradores territoriales que nos van a hablar en el día de hoy precisamente de esos legados en los territorios. Pero quiero saludar sobre todo a los ciudadanos que nos acompañan y a los procuradores delegados que están aquí acompañándome también en este día. A la doctora Miriam Méndez Montalvo, procuradora delegada para entidades territoriales. Gracias al doctor Gelman Rodríguez, procurador delegado para la salud y el trabajo decente. Y a todos sus equipos que han sido fundamentales para solidificar, para consolidar estas pautas de nuestros legados en estos cuatro años que terminamos exactamente dentro de un mes. Nos quedan 30 días y son 30 días, repito, de contarle a Colombia qué fue lo que hicimos en las regiones. Este esquema de legados territoriales es un esquema novedoso, un esquema inédito, pero que nos ha servido precisamente para que sea por la voz de quienes llevaron las banderas de la Procuraduría en los territorios de Colombia lo que conseguimos, lo que dejamos y lo que proyectamos hacia el futuro. Todo en el marco de una apuesta que ha arrancado siempre de lo que celebraremos el próximo año, de una constitución que cumple 30 años, de una constitución que ha sido una de las constituciones más modernas de América Latina, que tuvo un corazón y una columna vertebral en ese capítulo de derechos que ha sido nuestra línea directriz en todos los campos de la función preventiva, de la función disciplinaria y de la función de intervención de la Procuraduría General de la Nación. De una gestión que ha estado al lado de las víctimas, por supuesto de las víctimas del conflicto armado, pero todas las víctimas que hemos venido identificando a lo largo y ancho de esta gestión. Porque en Colombia hay 9 millones de víctimas del conflicto armado, pero hay más, seguramente otro tanto, otras decenas de millones de víctimas más que han sido o que han tenido esa condición como consecuencia de la injusticia, de la inequidad, de la corrupción, de la explotación sexual, de la degradación ambiental y de la deforestación, de abusos en el sistema de salud, que es precisamente el tema sectorial que hemos escogido en el día de hoy para proyectarlo aquí desde Antioquia y con los compañeros del Eje Cafetero. Al fin y al cabo, nos hemos recorrido ya el país haciéndolo y en cada uno de ellos algún tema de carácter sectorial hemos querido resaltar como la más importante de las ejecutorias que se han realizado en estos cuatro años. Cuatro años de intenso trabajo y yo quiero aprovechar en este momento, como lo hiciera ayer en mi rendición de cuentas, en el marco de la celebración del Día de la Justicia, de la Corporación para la Excelencia de la Justicia, de lo que hemos hecho desde el punto de vista numérico. Y ustedes permítanme que lo haga en este momento. Hemos emitido en lo disciplinario, que parece que es lo que más le interesa al país, más de dos mil ochocientos pliegos de cargos, más de seis mil quinientas setenta y dos fallos disciplinarios en primera y segunda instancia, más de ciento setenta y dos mil procesos preventivos, cuya importancia tenemos que rescatar, porque son los que han impedido precisamente que se violenten los derechos de los colombianos. Y lo hemos evitado por la vía de esos procesos preventivos. Más de ciento ochenta mil intervenciones ante todas las jurisdicciones que tiene el Poder Judicial en Colombia, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, penal, civil, constitucional, ambiental, laboral, de familia, mil seiscientas intervenciones ante la Justicia Especial para la Paz, quinientas catorce mil participaciones en audiencias, siempre en defensa de los derechos colectivos de los colombianos, ciento cuarenta mil audiencias de conciliación, de las cuales veintiséis mil de audiencias de conciliación extrajudicial, como es precisamente la de Hidroituango que estamos en este momento desarrollando. Más de doscientas audiencias con los ciudadanos, la mitad de ellas audiencias anticorrupción, donde recibimos precisamente las denuncias de los veedores, de la sociedad civil, de los personeros, que han sido fundamentales para adelantar precisamente las investigaciones que han llegado buena parte de ellas a su curso. Más de diez billones de pesos ahorrados en ejercicio de la función preventiva. Y eso quiero destacarlo, solo en el COVID revisamos contratación por más de 4.2 billones de pesos en esa contratación que estuvo en un riesgo tan alto y que permitió ahorros al fisco de recursos que de otra manera se hubieran ido, como lo he repetido muchas veces por el sifón de la corrupción. En materia de peticiones de la ciudadanía han aumentado en más de un 30% durante nuestra gestión las solicitudes de actuación de la Procuraduría. Y para ello pusimos en marcha una entidad que se modernizó, que se virtualizó, que se digitalizó. Y son más de 15 herramientas de carácter digital que me gastaría aquí toda la mañana contando las implicaciones que tienen, pero que son y que tienen que ver con una nueva arquitectura institucional y corporativa al interior de la Procuraduría General de la Nación. Una gran transformación desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista cultural. La renovación de su plataforma tecnológica, el mejoramiento de la conectividad y las redes de la Procuraduría, el expediente electrónico disciplinario, digital, por supuesto, y de conciliación, mapas de georreferenciación de todos los fenómenos que nos toca lidiar diariamente en la Procuraduría, particularmente riesgos de corrupción. Un nuevo modelo de servicio al ciudadano que ha sido esencial precisamente para romper esas barreras que tenía el Ministerio Público con la ciudadanía. El portal web con sede electrónica. Los laboratorios de innovación. Una construcción que hemos hecho además con la gente más capacitada que existe a nivel global, particularmente con la señora Esther Duflo, premio Nobel de Economía el año pasado. La unidad de gestión de información e inteligencia, un cerebro de gestión y de información que es necesario precisamente para determinarnos cuáles deben ser los caminos que tiene que correr el Ministerio Público para luchar contra la corrupción, para prevenir la violación de derechos de los colombianos y por supuesto para intervenir ante los jueces. La promoción de la ley de la transparencia y todo lo que eso implica. Nuevas metodologías para evaluar el conflicto de interés que ustedes saben es la puerta de entrada de la corrupción en Colombia. El rastreo y el incremento patrimonial de los funcionarios públicos. Todos los temas de riesgos de contratación pública. En fin, tantas cosas que quería simplemente mencionarlas en un primer momento porque marcan de alguna manera un antes y un después en la historia de la Procuraduría General de la Nación. Todo ello además en el marco de acciones de carácter territorial. Acciones de carácter territorial que como lo señalaba la procuradora delegada Miriam Méndez han transitado por un vehículo fundamental que es el diálogo social. Aquí no se han impuesto condiciones a la ciudadanía. Aquí ha habido mucho consenso, aquí ha habido mucho acuerdo, mucho punto de convergencia porque creemos que ese es el camino que tiene que recorrer Colombia. Y por eso el acorte de las distancias con la ciudadanía ha estado fundamentado esencialmente en el diálogo social. En lo preventivo para que no se configure la violación de los derechos de los colombianos. En lo disciplinario, por la forma como hemos logrado tramitar las denuncias de los ciudadanos. Y en la intervención judicial porque creemos en una justicia dialógica, en una justicia que consulte a la ciudadanía, que esté en contacto con la gente y que tenga fuerza a nivel local, a nivel territorial, a nivel regional, que fue lo que incorporamos en un proyecto de ley que hoy está para segundo debate en el Congreso de la República. Cada uno de los 15 procuradores territoriales de los departamentos que hoy están convocados han formulado cinco acciones, cinco compromisos con la ciudadanía en este mes que nos falta. Primero, repito, para consolidar toda la labor que hemos hecho. Y segundo, porque este país sigue marchando y sigue marchando con las dificultades que todos conocemos, con la inestabilidad en la garantía de los derechos humanos, con el sacrificio de los líderes sociales, con el aumento de las masacres en buena parte de los territorios, con el confinamiento de las poblaciones étnicas, con el desplazamiento forzado que se sigue dando en esos territorios de la otra Colombia. Por eso es un orgullo estar hoy acá, en Antioquia y en el Eje Cafetero, siempre propendiendo por la consolidación de estas metas, que son las metas que le han dado sentido a nuestra gestión. Y estas metas suponen, sobre todo, la posibilidad de la continuidad. Y la posibilidad de la continuidad viene del compromiso de cada uno de nosotros para que, independientemente de donde estemos, se haya marcado, como se ha dicho ordinariamente, carácter en el sentido de lo que representa un futuro distinto para este país. Yo quiero por eso sostener que hoy más que nunca, hoy más que nunca, es necesaria la Procuraduría, hoy más que nunca es necesario el Ministerio Público, y lo es precisamente porque hoy más que nunca son necesarios los controles. En una democracia, la posibilidad de tener un sistema de frenos y contrapesos, no de pesos y contrapesos, como dicen equivocadamente muchos. Aquí se trata de frenar el poder, de controlarlo, de fiscalizarlo, de supervigilarlo. Esa fue la razón de ser de una institución que tiene 190 años. Soportar la responsabilidad de llevar una institución que tiene 190 años es proyectarla hacia el futuro. Y es desaprender de cuántas prácticas que han sido prácticas nocivas para la institución. Desde convertir la institución en pago de favores políticos, o de complicidad con quienes son los amigos, o de pago de otro tipo de circunstancias a quienes pueden estar en este momento en términos electorales cercano a las causas de quienes están al frente del Ministerio Público. Eso es absolutamente condenable. Como es absolutamente coldelable el que se crea que la institución está llamada a ser simplemente un combinado, un convidado de piedra en muchos de los temas donde hemos innovado. Y me refiero específicamente al tema de la salud. Se nos dijo en un primer momento que este era un tema ajeno a las investigaciones disciplinarias. ¿Qué hacía la Procuraduría General de la Nación involucrando disciplinariamente a particulares? Y todo ello es precisamente lo que hemos demostrado que tiene sentido en función de la acción preventiva y disciplinaria. ¿Quién se iba a imaginar que iba a ser el sistema de salud el que iba a recibir la mayor carga de las necesidades de los ciudadanos en este año 2020? Y es mucho lo que hemos hecho. Y yo quiero destacar en ese sentido todo lo que han sido ejecutorias en ese campo que van, por supuesto, desde la necesidad de examinar las finanzas de este sector en Colombia, como si ese fuera un tema que en materia de eficiencias del sistema de salud le perteneciera únicamente a los técnicos y no a los ciudadanos. Y allí hemos hecho una cantidad de denuncias que yo creo que son importantes, denuncias que tienen que ver con los problemas estructurales de los hospitales públicos, de los prestadores privados y mixtos, que tienen que ver con la necesidad de aumentar el personal de la salud, la capacidad hospitalaria, las unidades de cuidados intensivos, las deudas de las EPS con los hospitales, la tercerización del personal y los retrasos en el pago de salarios, la demora en la ejecución de los recursos del gobierno para aumentar esa capacidad, las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y la garantía en términos del material de bioseguridad que ha sido tan esquivo, ustedes lo saben, sobre todo en aquellos territorios donde es tan difícil llegar. Y por eso ahí seguiremos adelante. Y creo que los retos hoy son distintos. Y si es verdad que ojalá lleguen las vacunas rápido, que es nuestra gran preocupación en este momento, porque hoy le estamos exigiendo además al gobierno nacional total transparencia en el manejo del tema de las vacunas. Todo parece indicar y nos tienen que convencer de lo contrario, que hemos llegado tarde a la posibilidad de comenzar a vacunar a los colombianos en las próximas semanas. Hoy lo estamos requiriendo, hoy lo estamos exigiendo. Y por eso estamos esperando unas respuestas del Ministerio de Salud y vamos a iniciar una acción preventiva. Así nos queden 30 días más de gestión, simplemente. Pero nos parece que es una gran responsabilidad con el país cuando otros países de la región ya han comenzado o van a comenzar muy pronto a vacunar. En el mes de enero del 21 deberíamos disponer ya de esa posibilidad. Y hoy hemos planteado, por ejemplo, el acudir a mecanismos bilaterales, acuerdos bilaterales para lograr en esas poblaciones de riesgo los mayores de 60 años, los que tengan comorbilidades, en fin, los maestros que van a estar en el sistema docente probablemente impartiendo clases a partir de enero para que tengan la posibilidad de ser vacunados. En ese sentido, lo que viene para el sistema de salud es todavía más complejo. Es la posibilidad de continuar, por ejemplo, con el rastreo de pacientes. Es la posibilidad de seguir con una cultura preventiva en los ciudadanos que ha sido siempre ajena también al sistema de salud. Es la necesidad de fortalecer el seguimiento a las empresas prestadoras de salud para que se sigan tomando las pruebas de manera oportuna. Fuimos los primeros que señalamos todas las dificultades que se han tenido en la toma de las pruebas, en su transporte, obviamente en la entrega de los resultados en tiempos razonables. Y parte de eso sigue presentándose lamentablemente en Colombia. De fortalecer los laboratorios de salud pública, otro de los grandes déficits que se dieron en Colombia en estos meses de la pandemia. De sanear definitivamente las finanzas de la red de los hospitales públicos y los departamentos, buscando siempre la solidez administrativa y financiera que ha estado tan ausente en el caso de los hospitales públicos. De cómo llevar a los hospitales públicos es hacer verdaderos puntos y centros de referencia frente a las clínicas privadas. Ese es un sueño que todos tenemos y que tiene que darse y que tiene que ser un empeño de todo el país por sacar adelante precisamente la salud pública. Continuar con el mejoramiento de la infraestructura de los hospitales, velar por el uso adecuado de los recursos de la salud, formalizar los trabajadores de la salud, los verdaderos personajes desde el año en Colombia en el año 2020 son los médicos y el personal de la salud. Son los que se la han jugado toda dentro de las condiciones más precarias y dentro del olvido y la indiferencia real, independientemente de los golpes en la espalda que muchos les han dado y que no pasan de eso. Por eso es tan importante hacer ese reconocimiento a los trabajadores de la salud para garantizar el trabajo decente, para que se eliminen todos los mecanismos de intermediación laboral que han venido atentando contra los derechos de los trabajadores. Por eso escogimos el tema de la salud pública para esta rendición de cuentas y tenemos mucho que mostrar, ya tendrá la oportunidad de hacerlo nuestro procurador delegado, el doctor Gelman Rodríguez, en el panel que se realizará en los próximos minutos, para demostrar que sí tiene sentido la actividad disciplinaria de la Procuraduría. Como tiene sentido y permítanme hablar un minuto de lo que hemos logrado en el eje cafetero alrededor de la defensa del patrimonio cultural cafetero, del paisaje cultural cafetero y de todo lo que eso implica en términos de una nueva gobernanza para tres departamentos del país que tienen también que proyectarse hacia el futuro y que son de alguna manera los responsables de toda esa cultura cafetera que es lo que representa hacia adelante muchísimo para Colombia. La protección del agua, la protección de los ecosistemas, esa riqueza que también había sido tan desconocida, con esas moles de concreto que se estaban apoderando de las capitales del eje cafetero y donde por la vía de acciones judiciales sobre todo logramos ponerle un freno de mano a toda esa degradación y a toda esa negligencia en el manejo ambiental. Porque hablar de los objetivos de desarrollo sostenible es lo que se va a convertir hoy en día además en una política global. Recuerden ustedes que en el día de ayer fue ratificada la presidencia del señor Joe Biden en los Estados Unidos de América y eso va a cambiar por completo la agenda global. Volverán los acuerdos de París, volverá la lucha contra el cambio climático. Dejaremos atrás estos cuatro años oscuros en donde eso pasó a ser un asunto casi que secundario dentro de las necesidades del desarrollo. Y allí, por ejemplo, el papel de las autoridades ambientales, lo decíamos ayer en una audiencia en el lago, en la laguna de Fúquene, hablando de la laguna de Fúquene y el lago de Totam, Boyacá, esto tiene que ser la prioridad de nuestros mandatarios departamentales y municipales. Por eso, para los procuradores territoriales estos temas ambientales tienen que ser la esencia de la vigilancia del Ministerio Público hacia el futuro. Los temas de la justicia ambiental que la Procuraduría ha promovido más que nadie. Anoche yo le agradecía a las altas cortes de este país la forma como han recibido las acciones interpuestas por la Procuraduría, las acciones populares, las acciones de tutela que han logrado precisamente el reconocimiento de muchos de estos entes de los ecosistemas como sujetos de derechos. No sólo porque lo que eso representa, sino por todas las implicaciones que tiene hacia el futuro para la supervivencia de la especie humana y eso ha dejado de ser un chiste o simplemente un resultado marginal de las acciones de las políticas públicas. En estas tierras y en esta región hablar también de la forma como hemos señalado lineamientos duros y contundentes para la efectiva protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos que obviamente hemos hecho cosas importantes pero es mucho lo que le falta hacer al país en términos de coordinación interinstitucional. Y quiero mencionar en este departamento de Antioquia la primera aproximación que tuvo el presidente de la República precisamente en un diálogo directo con los líderes sociales que fue propiciada por la Procuraduría General de la Nación a escasos días de haberse posesionado cosa que le agradecimos en apartado en el año 2018 se convirtió en una realidad lo que fue el comienzo de una hoja de ruta para poner freno a la estigmatización la persecución el asesinato de los líderes sociales en la zona. Todavía estamos esperando una política pública de parte del Estado en esa materia por nuestra parte lo que hemos hecho es construir conjuntamente con los líderes sociales unas directivas que permitan definir exactamente cuáles son las prioridades para la defensa de los derechos de esos colombianos que siguen siendo vulnerados. Esa cifra casi de mil líderes asesinados desde la firma de los acuerdos de paz es realmente terrorífica y realmente nos tiene que llevar a más acciones. Nosotros llegamos a la mesa por la vida número 12 que será en el Cauca en enero y con eso terminaremos nuestra gestión pero que Colombia tiene que seguir fijando esa prioridad para erradicar ojalá en el corto plazo esa violencia tan grande contra el liderazgo social en Colombia. Asimismo creamos con la Defensoría del Pueblo la Comisión del Ministerio Público de Seguimiento a las Alertas Tempranas ese mecanismo que sí que ha dado resultados y que ha evitado cuantas masacres y cuantos actos de lesa humanidad en términos de las conductas delincuenciales que se siguen cometiendo en este país y por eso esa Comisión de Alertas Tempranas se ha convertido además en un punto de partida para la acción disciplinaria son más de 60 procesos disciplinarios que hemos iniciado en Colombia contra quienes atentan de manera directa o indirecta explícita o implícita por acción o por omisión en cuanto a los derechos de los líderes sociales el apoyo por ejemplo de la Organización Internacional de Migraciones a una herramienta de seguimiento a la implementación de la política pública de retorno que se ha aplicado a 13 municipios cuatro de ellos en Antioquia Apartadó Daba y Beituango y Carepa los temas que hemos desarrollado alrededor de la activación de una ruta para garantizar la vida e integridad personal de 16 excombatientes de las FARC también en este departamento y toda nuestra persistencia en la necesidad de una articulación interinstitucional a favor de la implementación de lo pactado en el Acuerdo de Paz porque es un mandato constitucional independientemente de la controversia que pueda generar y que está por supuesto inmersa en este extremismo y esta polarización en la que se encuentra Colombia por eso la seguridad y la vida en los territorios se ha convertido en el gran pasivo en la gran deuda de las autoridades públicas frente al liderazgo social y a la defensa de los derechos humanos yo quería mencionar también lo que hemos hecho en materia de regalías priorizando la vigilancia de 255 proyectos por más de 5 mil 567 millones en el marco de la pandemia donde hubo más de 140 actuaciones preventivas de las cuales 16 se realizaron en el departamento de Antioquia y una de las audiencias más importantes contra la trata de personas y la explotación sexual infantil se realizó una en Medellín y otra en el eje cafetero que nos han llevado además a que haya mucha mayor consistencia y articulación entre tantas autoridades que miraban este delito lamentablemente como parte de un elemento esencial del turismo de muchas de nuestras ciudades llegando a acuñar esa expresión horrorosa de que eso era turismo sexual y era permitido precisamente porque consistía en uno de los incentivos de nuestras ciudades ese horror lamentablemente se impuso en Colombia durante mucho tiempo y creo que a raíz de todas estas acciones que las destacaba en una audiencia contra la explotación sexual infantil el pasado viernes es el ministro de Suecia del ministerio de relaciones exteriores además contra la explotación sexual infantil destacando los esfuerzos de Colombia que ha hecho en términos de autoridades públicas de sector privado y de sociedad civil contra la trata de personas y la explotación sexual por eso creo que que el balance desde muchos puntos de vista es altamente positivo me parece que en esta zona el tema de la salud pública el tema de la defensa del medio ambiente y de los derechos colectivos todo lo que tiene que ver contra la defensa de los derechos de los niños niñas y adolescentes lo que tiene que ver con la defensa de los líderes sociales son legados que quedan en esta región del país que nosotros esperamos que se perpetúen y que lleguen adelante en términos de configurarse no únicamente con un esfuerzo de una procuraduría del año 2017 al 2021 sino que sean efectivamente políticas públicas de este país que se internalicen en la acción de los gobernadores y de los alcaldes como lo he repetido muchas veces en las reuniones de los departamentos y de los municipios y que logramos decir más adelante que estos legados se impusieron y estos legados hacen parte del futuro de Colombia y eso solo se va a lograr precisamente en el marco de estos 30 días que nos quedan para dejar claramente establecido qué fue lo que hicimos dónde quedamos y cómo nos proyectamos hacia adelante luego yo quiero en primer lugar felicitar a todos los funcionarios de la procuraduría que desde los territorios han avanzado en esta materia y nos han ayudado a consolidar estos legados y decirles que no podemos bajar la guardia estos son tiempos difíciles acuérdense que ni la corrupción ni el crimen organizado está confinado y que seguimos nosotros hacia adelante tratando de consolidar una procuraduría moderna una procuraduría legítima y sobre todo cercana a los ciudadanos que han sido la inspiración más grande que hemos tenido en estos cuatro años muchísimas gracias gracias